Nunca puedes bajar de intensidad en un fútbol tan competitivo como el mexicano. Después de haber llegado a dos finales, tienes que seguir trabajando de la misma forma para pensar en llegar a otra y para pensar en ser campeón cuando te has quedado tan cerca. Nunca debes descatimar nada en detalles, en esfuerzo dentro del terreno de juego, porque ese tipo de situaciones es dar ventajas al rival y ha sido claro que hemos descuidado muchos aspectos que han hecho que la temporada sea muy mala. Y por supuesto que no debes de bajar los brazos nunca, más allá de que las circunstancias sean las mejores y sean buenas, siempre tienes que seguir trabajando igual y me parece que tienes que trabajar el doble cuando las circunstancias no están tan bien como en este momento, para tratar de salir y sacarlas adelante. Los conceptos de Joaquín Beltrán, capitán del equipo cementero, que hoy estuvo platicando durante un buen rato con Robert Dante Siboldi. Bueno, es subcapitán, corrigiendo, Gerardo Torrado es el capitán del equipo de Cruz Azul. Y un buen rato platicando Siboldi con Beltrán para saber cómo se acomodará la defensa en los próximos cotejos. Sabemos que es la más vulnerada actualmente en el fútbol mexicano. Bueno, Javier, lo que es interesante, porque además Jaguares, ahora con Fernando Tena, Cruz Azul con Robert Dante Siboldi, Mauricio Morales será el árbitro. Y también, bueno, pues Cruz Azul no quiere ser el último lugar, no depende de ellos, pero por lo menos pretenden ganar. Y Jaguares califica si gana y Atlas no gana, si empata y Atlas pierde. O si gana y además Santos, Chivas, Morelia y América no ganan. O sea, hay diferentes combinaciones, todas parecen muy difíciles. Y por cierto, Robert Dante Siboldi al parecer hará cambios en relación a lo último que le vimos a Cruz Azul con Benjamín Galindo. Yo pienso que ahora donde más presión hay, o bueno, nosotros tenemos que autopresionarnos y tratar de ser conscientes del momento que estamos pasando. Como lo dije a algunos colegas tuyos, que la importancia que tiene este partido para nosotros va a ser fundamental. Tenemos que tratar de ganar para tratar de no terminar último en la tabla general, porque sería algo muy malo para nosotros luego llegar a dos finales. Nosotros tenemos que salir a ganar el partido. El hecho del último lugar y todo eso ya no depende nada más de nosotros. Nosotros tenemos que salir a ganar y buscar cerrar el torneo con una victoria que graciaamente no tuvimos muchas en esta clausura. Y como lo mencionas, tratar de aprovechar al máximo el juego para llegar con una idea más clara y con una visión más clara de lo que pretende Robert dentro de la cancha para el partido con Atlante. Miguel España, ¿qué se juega aquí Cruz Azul 1? Ya lo decía Joaquín Beltrán, no ser último, no dependiendo de ellos, pero por lo menos sumar tres puntos más. Y el otro, preparar el partido del martes, en donde están abajo 2-0 contra Atlante, final de Conca Champions. Sí, yo creo que antepondría el orgullo, ¿no? O sea, no quedar en último lugar y tratar de ya integrarse para este último partido, que les de alguna forma tratarían de salvar un poquito lo malo que estuvieron dentro de este torneo regular. Y por parte... Decían que había la posibilidad de que se jugara puerta abierta, penosamente hubo algunos casos de influencia en algunos estados, y uno de ellos, Chiapas, decidió que no se jugaba. No se jugaba puerta cerrada. Exactamente. Caboares. No, un extraordinario ser humano. Atención, pelota al área. ¡Gol! 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 Caboares en el centro que mete. Bien por Orozco que la deja pasar. Llega y toma, sabrosísimo la empeina. Alejandro Vela, 1-1. Lo tenemos para... Sale jugando Cardoso. Cardoso la tira larga, perfecto para Daniliño. Está ganando terreno. Jaguares de Chiapas. Engancha Maga, pelota rebotada. Va por ella Cardoso. La busca el bofo. Otra vez Daniliño. Daniliño mete centro. ¡El bofo! ¡Tiro, gol! ¡Gol de Jaguares! ¡Entró el bofo! ¡Marca el empate! ¡Qué poco le duró a la máquina! ¡Buena jugada de Daniliño! Por fin... Que no se meta. Dos para afuera, Grita Hernández. Atención que viene el cobro de Lozano. ¡Remate, tiro, gol! ¡Gol de Orozco! ¡Javier Orozco la agarra segundo palo! La máquina no quiere ser último lugar de la general. ¡Pelota! ¡Disparo directo! Penal. ¡Están marcando penalti! ¡Están marcando penal! Ahí aparece Rández. El boliviano que llega a reclamar también Beltrán. Se lo están marcando a Ronald Rández. Vamos a ver la repetición, Luis García. ¡Abrázame! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Ahora que estamos mejorando en el tema de la influencia... ¡Vámonos para abajo! Exactamente. O sea, para abajo, para arriba, para donde... Como cebollita. O sea, lo agarró como... Vamos a jugar a las cebollitas. Penal clarísimo. O sea, lo de Rández... Bien, por el señor Mauricio Morales. Muy bien. La verdad que ese tipo de cuestiones... Otros tipos no la amarguen. No quiere decir que no es penal. Le faltó darle un beso en la boca. Rández, a Gandolfi es penal clarísimo. Una cosa terrible. Es que han de haber visto al señor Luis Alfonso... ...que andaba con este tema de la sobada y la rinconera. Vamos a abrazarnos todos, ¿no? Atención, el bofo autista tiene la vida de Jaguares en su botín derecho. En la línea sobre la puerta. Ahí está Alfonso Blanco. El bofo a buscar su quinto gol de la temporada. Atención, ahí está el silbatazo. Todo listo. Tres, dos, uno, cero. Tiro, gol. ¡Del bofo! Gol de Jaguares. Tres a tres el marcador. Se acabó el partido. Se acabó la temporada regular para Cruz Azul. La máquina termina empatando el encuentro. Así estaría la liguilla en estos momentos y terminar el campeonato. A nombre Luis García, Antonio Rocío, les da las gracias. Buenas tardes. Sigan con TV Azteca en la última jornada del campeonato.